En 1673 Panamá la Vieja inició su traslado y refundación. En ese momento la ciudad entró en una dinámica expansiva en el que predominó un crecimiento en dos direcciones. Hacia la ruta transísmica al norte y hacia el camino de las sabanas al este. Descubriremos cómo el Tratado Jaibuno-Barila y la aparición de la zona del canal en 1904 influyeron en la evolución de una nueva ciudad. A partir de ese momento se inicia un proceso de expansión urbana tan acelerado que llevaría a la ciudad de Panamá a ser una de las más extensas ciudades de Latinoamérica con 42 kilómetros de extensión hacia el este y 38 kilómetros hacia el norte. Los hitos, conflictos y el resultado de esa evolución las abordaremos en nuestro próximo Live con Carlos Gordón. ¡No te lo pierdas!